Una interesante selección de accesorios de moda para lucir en estas fiestas es lo que presenta Adelina Bayer desde AV Accesorios. Desde propuestas clásicas que incluyen todo lo imaginable en tonalidades doradas, algunas con detalles de strass, otras con el distinguido aporte de piedras aurora boreal que le otorgan un brillo inusitado. El catálogo de posibilidades incluye aros, cadenas y gargantillas, pulseras, brazaletes y anillos, además de cintos y carteritas. Los accesorios plateados también son de la partida y coquetean muy bien con las prendas negras, aportando destellos únicos al monocolor y combinando a la vez con piedras de esta tonalidad. Cristal de roca y piedras aurora boreal cobran vida en aros, cadenas, gargantillas y collares, además de anillos, pulseras y bandoleras. Un delicado matiz para la noche es el turquesa en todas sus variantes, que incluye celestes, azules y aguamarina. Los accesorios de piedras facetadas son muy delicados, como así también las creaciones en raso blisado. Todos con algún brillo de strass, las cuentas multicolores hacen un buen compose con el dorado, que también aporta lo suyo en el shalcon lurex. Brazaletes y carteritas petacas integran la colección de fiesta de Adelina Bayer, que espera a clientes y amigas en su espacio de moda de calle Salta 750, aprovechando la oportunidad para saludarlas en este tiempo de Navidad que se avecina. Y tu corazón se queda en tarde viva, y te quedas solo, solo con tu vida. ¡Gracias!